Bienvenidos a un nuevo tutorial con Nidecita Ayala. Para el proyecto del día de hoy vamos a emplear cartón y foamy. En cartón voy a cortar la silueta de una mariposa. Ustedes pueden cortar la figura que deseen. El proceso es el mismo. Voy a forrar una de las caras con foamy color blanco. Y voy a cortar el exceso de foamy. Lo voy a cortar al ras del cartón. Con el metro de modistería voy a tomar la medida del contorno de la mariposa. Voy a tener muy en cuenta las curvas en el cartón. Corto esta medida en foamy color blanco. Realizo decoración de bordes. A esta tira le voy a dar un ancho o un alto de 6 centímetros. Difumino las dos caras con pintura azul. Inicio el pegado de la tira al contorno del cartón. Aplicamos silicona al cartón. Y colocamos la tira. Le vamos a hacer muy buena presión. Para que no queden espacios entre la tira y el cartón. En la parte donde están las curvas. Si son curvas muy cerradas. Podemos hacer presión con el filo de una regla. Para que nos queden muy bien pegadas. O muy bien adheridas al cartón. Gracias. 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 Damos foamy a la base. Y cortamos el exceso de foamy. Voy a marcar la base en cartón, la que tengo ya lista. Con este cartón voy a realizar la tapa de mi empaque. La tapa la vamos a realizar de la misma forma que la base. Vamos a pegar foamy en una de las caras. Esta va a ser la parte interna de la tapa. Y cortamos el exceso. Tomamos la medida del contorno de la tapa. Realizamos decoración de bordes en un solo borde. Yo le voy a dar un ancho o un alto aproximado de 3 centímetros y medio. Difumino las dos caras de la tira con pintura azul. Pego la tira en el contorno del cartón. Realizando presión para que no me queden espacios entre el cartón y la tira. Pego foamy blanco a la otra cara de la tapa. Corto el exceso y realizo decoración de bordes. Ahora le voy a aplicar la técnica de pintura decorativa al foamy. Voy a tomar un pincel angular y empiezo por delinear o dibujarle el gusanito. Lo empiezo sombreando y luego pinto completamente el gusanito. Tal como lo vemos en el video. Luego con la pintura amarilla voy a dibujar unas alas en las alas blancas. Y las pinto completamente. Esto lo voy a realizar en los dos lados. Para pintar el foamy estoy utilizando pintura acrílica. Y esta pintura es de rápido secado. Estas técnicas son básicas y planas. Ahora voy a pintar las dos alas pequeñas. Para esto voy a utilizar pintura acrílica rosada. Voy a aplicar nuevamente algo más de pintura azul. Y dejo secar. Mientras tanto voy a tomar nuevamente el contorno de la base y el contorno de la tapa. Esta media la voy a cortar en foamy color blanco. Le voy a dar un ancho a la tira aproximadamente de centímetro y medio. Y difumino la tira con pintura azul. Le hago decoración de bordes en forma de ondas en un solo borde. Y voy a pegar las tiras a la parte inferior de la base y a la parte superior de la tapa. Ahora voy a decorar la mariposa. Voy a delinear lo que es el gusanito y las alas. Esto lo voy a hacer con el pincel liner y la pintura negra acrílica. Con el mismo pincel y la pintura negra le voy a hacer unas curvas al gusanito. Tal como lo vemos en el video. Ahora voy a delinear las alas. Ahora voy a delinear las alas. Con la pintura negra acrílica y la punta de un pincel. Voy a colocar pequeños puntos en el gusanito. Con el pincel liner y la pintura color lila voy a hacer unas figuras en forma de pétalos. Esto lo voy a realizar en las cuatro alas. Y las voy a rellenar con pintura para que me queden gruesas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el pincel liner y la pintura blanca vamos a unir los puntos que habíamos realizado en el gusanito. Los primeros puntos los voy a unir en forma de cruz. Los siguientes frente a frente con una línea. El siguiente en cruz y los últimos frente a frente con una línea. También realizo decoración con la pintura blanca. Realizando líneas en cada uno de los pétalos que hice. Decoro realizando líneas semicurvas en el gusanito y en las alas alrededor de los pétalos. Voy a colocar antenas a la mariposa con un chelín y decoro con un moño de foamy rosado. Termino la decoración colocando pequeños puntos blancos y pequeños puntos rosados en las alas amarillas. Y puntos amarillos en las alas rosadas. De esta manera me queda listo y terminado este bello empaque mariposa. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchísimas bendiciones picos y abrazos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.